Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, espero que estén muy 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 bien Hoy les traemos una nueva reacción, hoy traemos a Camilo junto a Ro, Alejandro Y me traí a Camilo tú Tatú, tatú La verdad la canción cuando primera vez reaccioné al video oficial no me gustó Bueno, me gustó pero no me mató Como que estaba como que sí, como que está... Ahora no paro de cantarla Cada segundo, cada... Uff, creo que ya estoy como... Como, oye, apréndete otra canción Pero bueno, en fin, vamos a ver su presentación en los premios Juventud O lo nuestro, la verdad siempre me confundo No sé cuál es cuál Si no estoy en Juventud, premios Juventud Camilo junto a Alejandro Rodo O primero canta algo mágico Y después Camilo canta... Me encanta la luz Bueno, antes, empezando Me encanta como fueron creativos para poder hacer los premios, ¿no? Porque pues ahora con todo lo que está sucediendo en el mundo Que hayan tomado el riesgo de hacerlo Es algo bueno y como que saben Como que vamos para adelante No sé ustedes qué piensan Me encanta baile No hay nada como eso ¿Ustedes creen que es él bailando o es un doble? Déjenme gustar en los comentarios Yo creo que es él porque tiene las trencitas Pero pues Nos lo mostrará en un segundo Que es él baila muy bien Qué cool Me encanta este pedazo Parecía que era él Pero no sé, ahora no me la creo No sé por qué, pero esta canción la tengo en... Me pone feliz, ¿saben? No sé si es porque me encantan los tatuajes No sé, no sé por qué es, la verdad Pero me encanta Estoy pensando en hacerme uno nuevo Creo que me lo haré o aquí O en mi otro costado Así puedo emparejar este lado Y aquí ponerme otro aquí Pero no sé, no sé todavía Estoy pensándolo, a ver Porque como no sé si ustedes... Muchos de ustedes saben que yo soy bailarín de ballet Entonces tener tatuajes es un poco difícil A la hora de mostrar en el escenario Porque si te toca cubrirte los tantas cosas Y no me gusta Entonces... Estoy pensando, estoy pensando A ver cuándo me lo haré Espero muy pronto A ver, quizás sea una cámara Bueno, quizás ¿Qué piensan de la pinta? De su outfit No sé, a mí no me gusta No me gusta su outfit Pero, pero... Yo no sé nada de moda A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Les gusta el outfit de Camilo? ¿O pasan? ¿Qué piensan de la pinta? Prensas también Ya que por eso me lo estoy dejando crecer A ver qué tal Pero no sé, no sé Bueno Es que esta vaina está muy larga En las costillas me tatúo tu nombre Es que tienes algo yo no sé Que me mata y no sé por qué Me encanta esta canción, me encanta esta canción Déjenme saber qué tanto les gusta la canción o no, si no, yo estoy loco Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no sé Me encanta como Tú con ese tatu Me encanta como pusieron a Baluna atrás en el background en los videos Toda tonita bebé Esa carita y ese tatu Ay Muy, muy cool Esta canción me pone feliz Me pone muy, muy feliz Sigamos, sigamos Tapa ¿Saben qué es lo único que siento? Por ejemplo, en este tipo de escenario, en este tipo de bailes Que hace falta el ¿Cómo se dice? Oh, esto me fue la palabra La audiencia Se hace falta ese Sabes porque la audiencia te da ese sentido Y te da ese No ese sentido Ese feeling De, ¿sabes? Esa energía se transmite y te ayuda a que la Tú en el escenario seas más fuerte Y creo que le está faltando un poquitico aquí Este sentido de la audiencia Porque se ve como que A medida que va pasando la transición de la canción Como que se va apagando un poco Pero cuando estás con la audiencia Y la audiencia está feliz Escuchando tu canción Eso te lleva más No sé Eso es lo que estoy sintiendo yo en este momento Sabes, faltan ese grito De, ay, estás viendo a la audiencia Estás tú La gente Cheering Si, si Si sienten lo que yo siento O estoy yo muy loco ya Bueno, quizás un poco las dos Bueno, espero que les haya gustado esta reacción La verdad los quiero muchísimo No se olviden de suscribirse Dale un like Por favor déjenme sus comentarios Déjenme saber qué piensan Me encanta saber su opinión Y si quieren más Por aquí Uno va a estar por acá Abajo o arriba Abajo y arriba No sé En las dos No se olviden de darle un click Seguir viendo las reacciones Me ayuda muchísimo Así que muchas gracias Y nada Nos vemos pronto Bye